Música Esta es la primera vez que venimos aquí y estamos muy emocionadas porque hay gente que ha estado esperando un concierto de nosotras y nos emociona mucho saber que nuestra música, la música de Auro Carrillo y todos los boleros mueven todavía y hacen atir corazones. Como el centenario de Álvaro Carrillo, celebrando sus 50 años de, dirás tú, de ser inmortal. Estuvimos interpretando un repertorio completo de él y la gente nos estuvo recibiendo bien. Este, lamentablemente se agotaron los boletos pero estuvieron en la sala internacional y gracias a Dios estuvo muy bien y fuimos a saludarlos. Se agotaron los boletos pero a la gente que pues quería ir se quedó en la sala internacional en donde hubo una transmisión en vivo y pues sí, cuando salimos estaba casi lleno, creo que estaba lleno en donde, en la parte de afuera pues nosotros estamos en la M Ponce y pues yo me sorprendí y digo, bueno pues, pues sí querían venir y nos cantamos una canción ahí con Mario Carrillo que es el hijo de Álvaro Carrillo y todo salió muy bien. Pues hay una muy fuerte relación con el territorio que ustedes habitan y lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, que eso también, la música habla de esos espacios, ¿no? El contexto que tenemos, el paisaje, el calor, el clima, la gente, eso de alguna forma se empata con lo que hacemos en nuestro quehacer artístico. De esa manera, ¿cómo ha sido para ustedes crear música desde ese contexto y además con la figura de Álvaro que es importante en su quehacer musical? En lo particular a mí me gusta mucho Álvaro Carrillo y creo que siempre lo voy a decir y me gusta más porque ama la costa chica y ama Ometepec como nosotras lo hacemos. De hecho tiene algunas canciones dedicadas a Ometepec y hablas tú de que dices que los paisajes y esto y me encanta mucho esta frase que dice que la tarde de Ometepec tiene el tono bonito de muchas guitarras. Yo quiero luz Luna para mi noche triste Para sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú Como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garbios, como garras que me ahogan en la playa De la farra y el dolor Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada Que sea piel iluminada Que sea piel iluminada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Música Música Si ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi celda querida que está triste y está fría Que al menos un recuerdo ponga luz de luna Que al menos un recuerdo ponga luz Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Música Muchas gracias Música 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 Cuchitán y huehuetán Andan peleando terreno Cuchitán y huehuetán Andan peleando terreno Cuchitán dice ganamos Huehuetán dice veremos Cuchitán dice ganamos Huehuetán dice veremos Soy trovador y mi guitarra es la ley Me paso por charco chocos San Nicolás y el Maguay Soy trovador y mi guitarra es la ley Me paso por charco chocos San Nicolás y el Maguay A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá Santo Domingo, San Nicolás A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá Santo Domingo, San Nicolás Me gusta el golpe del barco Cuando le da el bordoneado Me gusta el golpe del barco Cuando le da el bordoneado Me acuerdo de mis terrenos San Nicolás Maldonado Me acuerdo de mis terrenos San Nicolás Maldonado Soy trovador y mi guitarra es la ley Me paso por charco chocos San Nicolás y el Maguay Soy trovador y mi guitarra es la ley Me paso por charco chocos San Nicolás y el Maguay A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá Santo Domingo, San Nicolás A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá Santo Domingo, San Nicolás Ahora sí estoy culento Porque mañana me caso Ahora sí estoy culento Porque mañana me caso Con una linda morena, patitas de chichalaco Con una linda morena, patitas de chichalaco Soy trovador y mi guitarra es la ley Me paso por charco chocos a Nicolás y el maguey Soy trovador y mi guitarra es la ley Me paso por charco chocos a Nicolás y el maguey A Lingolingo, Lingolingo, Lingola, Santo Domingo, San Nicolás A Lingolingo, Lingolingo, Lingola, Santo Domingo, San Nicolás Porque igual allí es la tierra en donde pues se siguen cantando boleros, sigue habiendo gente que baila, mencionamos el folclore y todo muy cultural y pues dijo Marcos Martínez una vez que es uno de nuestros, de los compositores con los que trabajamos, que era la pequeña Grecia Ometepeque. Qué bonito, qué bonito. Además, bueno, de pronto la idea del mexicano, hay muchas formas de ser mexicano, habemos muchos tonos de piel y eso de alguna forma es súper enriquecedor. Venlo en la música, que las distintas culturas y las comunidades se puedan ver reflejadas en esos consumos que tenemos. También la música que ustedes hacen está muy relacionada con lo familiar, con esta forma de organización muy orgánica, muy cercana, un núcleo principal, porque leía por ahí lo del acercamiento de la productora Corazón, cómo fue que las encontró y cómo vio que era un semillero de talentos allá en la Costa Chica. Sí, pues de hecho, ella comentaba que nunca había hecho eso de mirar videos y interesarse por una cantante y esas cosas, pero que, bueno, como dice mi mamá, nos tocaba de alguna manera llegar a donde estamos ahorita. Y ellos, pues, impulsaron nuestra carrera y estamos siempre muy agradecidas, pero bueno, al punto otra vez, que vieron un video en donde canta mi hermana Laura junto a mi padre Mariano García. Estaba cantando Luz de Luna. Sí, este, vieron un video donde yo estaba cantando Luz de Luna y, pues, a ellos les impresionó y fue cuando tuvieron ese contacto con mi papá y, bueno, ellos llegaron a Ometepec, vinieron a visitar la ciudad y hicieron como un casting y, pues, dijeron que mejor también cantar a mi hermana y sacaron a mi papá. Porque era como, bueno, primero eran dos, Laura y Mariano, después entré yo y éramos los tres García y luego, pues, nos quedamos Laura y yo como las hermanas García. Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Luz de ojos Sucfro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste el morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste el morir Un jardinero de amor, siembra una flor y se va Llega otro y la cultiva, de cual de los dos será Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste el morir Te entrego mi corazón, ábrelo con cualquier llave Y verás que dentro de él toda tu persona cabe Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste el morir Te entrego yo no quiero触 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo han tomado estos medios digitales para compartir su música hacia otros territorios geográficos? No solamente en México y por otro lado ya tienen el disco. ¿Cómo hacen ese recorrido también entre lo digital, entre lo que pudieron hacer a través de las redes sociales, su música y ahora verlo también en físico? Cuando hicimos el primer disco nos emocionamos mucho y creímos, bueno, hicimos un trabajo atrás, ¿no? Que ensayos y todo, canciones. Pero este disco es como un poco más especial porque después de todo esto vimos que a la gente le gustó lo que hicimos y pidió más. Entonces nosotras dijimos, pues no vamos a dar algo como el disco anterior, vamos a dar también más de lo que ellos esperan. Y en este disco incluimos canciones de artistas internacionales porque, como dice Sabor a Mar, no solamente es el mar de la Costa Chica, sino que es el mar de Puerto Rico, de Cuba. Trae autores como Rafael Hernández, Guti Cárdenas, Agustín Lara y entre otros. Y pues verlo en físico, pues grabarlo y escuchar la grabación por Spotify y todo nos emocionaba. Cuando vimos el disco en físico nos emocionamos aún más. Entra la negra bonita, vente conmigo a bailar. Entra la negra bonita, vente conmigo a bailar. Esa alegre chilenita que te vengo a dedicar. Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñen a matar, porque sé cómo se mata y en el agua se enlazar. Sin que se moje la reata. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. Si quieren bajar de peso, pónganse a bailar. Cuídate negra sureña, no me quieras dar picones. Cuídate negra sureña, no me quieras dar picones. Dime si con otros sueñas, para cambiar mis pasiones. Que la sangre que es costeña, no tolera las traiciones. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. En un campo muy estrecho, tú me pusiste avanzada. En un campo muy estrecho, tú me pusiste avanzada. Con el cariño de tu pecho, me tocaste retirada. Eso sí estuvo mal hecho, vuélveme a tocar llamada. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. Ya me voy sureña mía, me he tardado despidiendo. Ya me voy sureña mía, me he tardado despidiendo. Porque en la boca tenías, un besito deteniendo. Ya mero te lo pedía, para irme lo comiendo. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. Bueno, pues yo les recomiendo que escuchen boleros. Para que no se pierdan nunca y que sigan sus sueños. Que no se conformen porque va a llegar a haber malos comentarios tal vez. Pero que ellos sigan y que ignoren a esas personas. Sí, y también como hay malos comentarios, también hay buenos. Pero no siempre son tan buenos porque si tú vas creyendo todos los buenos comentarios, te quedas ahí pensando que lo estás haciendo bien. Pero siempre tienes que hacerlo mejor y mejor hasta, bueno, pues hasta nunca. Siempre ir reforzando lo que ya se tiene. ¡Gracias!